Durante un recorrido por el Club Deportivo de Puerto Sajonia, tuvimos la oportunidad de conocer al profesor de natación Nery Derli Samaniego, quien hace 20 años trabaja enseñando a nadar a chicos especiales. Estos chicos aprenden a desarrollar la habilidad de aprender a nadar y también de una socialización, porque se interrelacionan a través de la natación y ellos aprenden a lograr esa habilidad de nadar. El Club Deportivo Sajonia, dentro del área de Deporte Integrado, tiene más de 20 años y es el primer club que se abrió a la discapacidad. En este momento, por ejemplo, tenemos que los chicos están en la etapa de principiantes de la natación, que es la pileta chica. Aquí el chico comienza a meter la cara adentro, a abrir el ojo, a soltar al aire dentro del agua, a hacer la flotación boca para abajo, la flotación boca para arriba, y después hacer la propulsión de los brazos y del pataleo. Sabemos que esto tiene su tiempo, más todavía en los chicos con necesidades especiales, pero se logra esa habilidad. Lo único que nosotros pedimos a los padres es que tengan la continuidad para que se pueda desarrollar. Se abrió a los chicos que no son socios también. Es el primer club que se abrió, no siendo el chico ser socio del club. Igual aprende a nadar aquí, hace 22 años. El profesor Samaniego aprovechó para invitar a padres de chicos especiales a que lleguen hasta el club para conocer más sobre esta actividad. Le quiero decir a los padres que tienen chicos con necesidades especiales, que son socios, que tienen la oportunidad de traerle aquí a sus hijos para venir a desarrollar la habilidad de aprender a nadar. Y también decirle a los padres de familia, que no son socios, que el club siempre está abierto en esta área de la natación, que pueden venir a aprender a nadar. Gracias. 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 Gracias.